Buen trabajo muchachos, felicitaciones, muy amables Buen trabajo muchachos, gracias Gracias muchachos, buen trabajo Buen trabajo muchachos, gracias Gracias Buen trabajo muchachos, Dios los bendiga Gracias, buen trabajo Gracias Gracias Buen trabajo muchachos, gracias Buen trabajo muchachos, que celebran un gol de la selección colombiana Buen partido Gracias Buen trabajo muchachos, gracias Buen trabajo muyachos Gracias.